Sustraendo H, Economía Aquí nos piden, con estos datos, calcular el flujo de efectivo proveniente de las operaciones. Así que lo primero será calcular la variación de estas cuentas. Tenemos que la variación de cuentas por cobrar va a ser igual al saldo de cuentas por cobrar en el año 2023 menos el saldo de cuentas por cobrar en el año 2022. Y esto es igual a 500. Ahora déjame arrastrar esto y aplicar esta fórmula a las otras cuentas. Entonces vamos a calcular las actividades de operación para el año 2023. Así que iniciamos con la utilidad neta, que en este caso es de 50.000. Y aquí podemos ver que la depreciación acumulada aumentó en este periodo en 7.000. Y se amortizó 3.100 en patentes. Y estas dos cosas, tanto la depreciación como la amortización, son casi lo mismo. La depreciación registra la pérdida de valor de los activos fijos por el uso que le da la empresa. Y la amortización registra la pérdida de valor de los activos intangibles. Pero estos gastos no son una salida real de efectivo. Y cuando se calculó la utilidad neta aquí en el estado resultado, podemos ver que se restaron estos gastos. Entonces, como esto no representa una salida real de efectivo, sino que es algo netamente fiscal, vamos a sumarlos en el flujo de efectivo. Tenemos gastos por depreciación, que suman 7.000. Recuerden, los números que no tienen signo, como los que tienen el signo más, son positivos. Y gastos por amortización, 3.100. El estado resultado nos muestra una ganancia de 5.000 por la venta de un terreno, como se puede ver aquí. Pero esta ganancia se tiene que reclasificar, porque no corresponde a las actividades de operación, sino que a las actividades de inversión. Y como aquí en el estado resultado sumamos esta ganancia para calcular la utilidad neta, pues ahora vamos a restarla para después clasificar esto como una actividad de inversión. Así que tenemos ganancia por la venta de terreno menos 5.000. Vamos a calcular la variación de los activos circulantes. Y aquí podemos ver un aumento en las cuentas por cobrar de 500. A ver, en el año 2022 su saldo era de 2.500 y en el año 2023 el saldo es de 3.000. Es decir, que desde el 2022 al 2023 creció en 500. Y es justo para eso que calculamos la variación, porque la variación nos indica qué tanto creció o disminuyó una cuenta. Ahora, cada aumento del activo implica una salida de efectivo. Por tanto, este crecimiento en cuentas por cobrar de 500 representa una salida de 500, menos 500. La cuenta de inventario disminuye 2.400 y cada disminución en los activos representa una entrada de efectivo. Por tanto, esto implica una entrada por 2.400. Ahora, vamos a calcular la variación en el pasivo circulante. Y esto es una disminución en cuentas por pagar, en menos 900. Y aquí podemos ver que cada disminución en el pasivo representa una salida de efectivo. Por tanto, salen 900, menos 900. Esta cuenta de dividendos por pagar observa un crecimiento de 3.000. Pero este pasivo circulante no representa ni entrada ni salida de efectivo. Por tanto, no se considera. A ver amigos, déjenme tratar de explicarle del por qué la cuenta de pasivo, cuentas por pagar, sí representa entrada y salida de efectivo. Mientras que la cuenta dividendo por pagar no representa ni entradas ni salidas de efectivo. Bueno, quiero que imagines que estas son las cuentas de una empresa. Y como podemos ver, esta empresa tiene necesidad de reabastecer su inventario porque se está quedando sin materia prima. Entonces, su proveedor abastece la necesidad de materia prima y su inventario se incrementa. Pero ojo, su inventario se incrementó, pero no salió efectivo. O sea, la cuenta de efectivo no sufrió variación por la adquisición de materia prima. Preguntamos, ¿qué pasó aquí? ¿Será que nuestro proveedor nos regaló la mercancía? Y la respuesta es no. Lo que pasa es que compramos esta materia prima a crédito. Lo que aumentó aquí fueron las cuentas por pagar, que son las deudas. ¿Puedes verlo? La empresa compró sin dinero. La empresa está trabajando con el dinero de los proveedores. Es por esta razón, por la cual cada vez que aumentan los pasivos, aumenta también el flujo de dinero. Porque estamos trabajando con dinero de terceros. Pero esto no aplica en el caso de los dividendos por pagar. A ver, cuando una empresa declara el pago de dividendos a sus accionistas, se crea una obligación de pagar dichos dividendos en el futuro. Esto es un pasivo, una deuda que denominamos dividendos por pagar. Pero ojo, cuando se registró esta obligación de dividendos por pagar, no salió dinero de caja y tampoco hubo variación en los activos de la empresa. Y cuando finalmente se realiza el pago de los dividendos, disminuye o desaparece la obligación, y es cuando se produce la salida de efectivos. Sale dinero de la empresa a los bolsillos de los accionistas. ¿Pueden verlo? Bueno, esta es una excepción a la regla que te enseñé. En este caso, un aumento del pasivo no representa ni entrada ni salida de efectivo. Pues algunas transacciones no implican ni entrada ni salida de efectivo. Y ojo, la salida de efectivo por concepto de pago de dividendos se reflejan en las actividades de financiamiento, no en las actividades de operación. Bueno, yo espero que esto esté cristalino. Así que vamos a calcular el efectivo proveniente de las operaciones, que es igual a 56.100. Y con esto hemos terminado. En la descripción del video te dejaré el enlace para que descargues esta guía, donde explicamos varios ejercicios en videos, paso a paso. E incluso puedes descargar el ejercicio en Excel. Y si necesitas de nuestra asesoría, pues contáctanos. Estamos aquí para ayudarte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!